3, 2, 1, ¡dale! 3, 2, 1, ¡dale! 3, 2, 1, ¡dale! 3, 2, 1, ¡dale! 4, 2, 1, ¡dale! 4, 2, 1, ¡dale! 5, 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 2, 1, ¡dale! 6, 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 2, 1, ¡dale! Si, fue un poco la idea, porque justo en este mes, mes de junio, cumplimos años con doce monos y cumplimos 19, 19 años. Entonces, bueno, venimos haciendo videos, digamos, de este álbum que es Made in Paraná, en el álbum que es la canción, ¿no? entonces veníamos haciendo diferentes videos de los temas del disco y surgió Made in Paraná y justo se venía el cumpleaños de la ciudad así que decidimos hacer este video e invitar a todos los amigos, artistas y bueno, todos los que vieron ahí que se sumaron, así que estamos muy contentos con esto como la gente ha respondido, mucha gente emocionada con el video y eso es lo lindo Sí, me llamó la atención ver mensajes antes de que lo pasáramos, capaz que ahora cambian de opinión pero la verdad que me sorprendió Escuchame, ¿de quién es la letra de la canción? ¿Quién la escribió? ¿Y ahora? ¿Quién escribió la letra de la canción? ¿Él? Ah, Sebastián Ahí está, ahí me señalaron No, entre todos, la escribimos entre los dos Es muy linda Contale la anécdota, Seba Bueno, con el tema de Made in Paraná hay una cuestión muy particular porque era una canción que no estaba destinada a estar en el disco digamos En el material que habíamos propuesto cuando hicimos la preproducción del disco cuando vino el Mosca, Lorenzo Martín Mojar Lorenzo que es el productor artístico de Auténticos Decadentes viajó hasta Paraná que eso también fue acumulando elementos que fueron dándole mucho más sentido a la cuestión de la identidad al peso identitario que tiene este disco y bueno, y termina viéndose o flotando con esta cuestión de este video también no es casualidad también ese proceso empezó ahí él empezó a insistir con que era un disco que tenía que representarnos a nosotros afuera de nuestra ciudad y que nosotros teníamos que condimentarlo y cargarlo de identidad propia de identidad paranaense y bueno al finalizar la preproducción cuando estábamos ensayando acá en Paraná nos dijo bueno muchachos, este disco se tiene que llamar Made in Paraná y además de eso tiene que tener una canción que se llame Made in Paraná y nosotros no teníamos ninguna canción que se llamara Made in Paraná así que dice bueno, yo me voy al hotel porque se está alojando en un hotel acá en Paraná dice, yo me voy al hotel y mañana cuando vuelvo a la mañana tiene que estar la canción ¡Qué presión! Así que bueno nos pusimos ahí con el Rey cuando pensábamos que ya estábamos en el momento de dispersión o de esparcimiento tuvimos que poner a laburar con el Made in Paraná y bueno, así fue como fue naciendo esto que tiene que ver un poco en el anclaje musical hoy lo hablábamos a la mañana el anclaje musical está ligado también a la música que componíamos con Doce Monos para los carnavales del río y para Emperador que eso tiene también que ver con la historia de Paraná y con la historia de Doce Monos Seguro Igualmente se nota que les funciona trabajar bajo presión porque les salió fantástico muy buen hermosa la letra una cosa muy descriptiva de la ciudad y por otro lado más allá de lo que les proponían sobre que tenga identidad para afuera me parece que tiene un gran efecto hacia adentro porque no hay muchas veces que se hayan reunido tantas personas y vieron que la gente siempre se identifica con alguien y muchas personas que son referentes en ese videoclip contame ¿cuánta gente participa? son como 60 personas la verdad que se iban sumando y yo cada vez me iba poniendo me atacaban los nervios porque yo tuve que editar el video imagínate lo que era para sincronizar 60 videos va más videos obviamente algunos se coparon y mandaban 10 videos imagínate lo que era tal cual tal cual era un desafío también para para la edición del video pero bueno ¿ustedes invitaron a la gente a participar? ¿cómo fue el tema? y si todos dijeron que sí quiero decir o alguien dijo no me animo no quiero no me gusta hay un conductor de TV que me costó un poco convencerlo pero al final se prendió siempre hay alguno que se hace el difícil pero en general ¿todos lo aceptaron? uno que no está entre medio ahora claro ¿todos aceptaron? todos o alguno dijo no me parece no da o no puedo no todos se coparon todos la verdad que había algunos que tuvimos que pegarle una apurada ahí porque necesitamos el video para editarlo y se nos estaban demorando a cortar los tiempos claro pero pero no a todos con la mejor predisposición y aparte hoy también tomaron conciencia cuando empezamos a difundir el video de lo que transmite ¿no? porque por ahí que te pidan un video no sabés tampoco en qué va a terminar ¿no? pero nada al verlo hoy todos nos felicitaban y estaban muy contentos de de que los hayamos invitado para participar voy a volver algún día no quiero esa es la grabación que sacaron y si me voy voy a volver algún día qué mala gente están usando la el audio de lo que después ustedes pusieron ahí no les quería contar otra cosa me parece que no mucha gente ustedes lo deben saber más que nadie no mucho me causa gracia a Rinaldi con ese look que tiene me costó identificarlo es Ray Chan es Ray Chan sí sí tal cual no muchos artistas le han cantado a Paraná se me vienen de memoria los leñeros bueno los cuestas más acá en el tiempo quién pero no muchos más ¿no? la verdad es que se necesita además bueno Jorge Méndez canciones que identifiquen en la ciudad que la revaloricen y en la nueva generación son contadas los casos así que me parece mucho más valioso todavía lo que ustedes han realizado la idea y el resultado final hay muchos hay muchos pasa que nosotros también tenemos esto que podemos invitar gente de diferentes estilos y de diferentes ámbitos eso también es una particularidad que tiene 12 monos ¿no? que tiene como el público es muy diverso y como que se encaja en todos lados eso es lo bueno que tiene ¿no? qué bueno felicitaciones a los dos felicitaciones a todo el grupo gran trabajo al editor también no sabía que había sido vos Martín así que también felicitaciones un muy buen resultado y nos vemos pronto siempre celebrando la alegría el encuentro y en este caso el aniversario de la ciudad de Paraná gran idea de 12 monos adelante muchas gracias la próxima te vamos a bailar bueno vamos a intentarlo gracias muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio por difundirnos y por estar cerca siempre y bueno y a vos en particular por participar gracias 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 gracias